los mercados parece que se han propuesto dos objetivos por un lado estar tranquilos y por el otro lado no caer de momento respecto a lo de estar tranquilos no quieren reaccionar bruscamente ni a las noticias negativas noticias negativas que hemos visto en las pasadas jornadas ni a las positivas porque ayer vimos nuevos máximos históricos en precios de cierre para el estándar ampurs y el nasdaq 100 esta mañana los futuros europeos subían un 0 6 por ciento y al final la apertura ha sido más floja con alzas del 0 5 por ciento después los principales índices europeos se han dado la vuelta han pasado a cotizar en negativo el ibex ha aguantado y a estas horas estamos viendo subidas de en torno al 0 3 0 4 por ciento el ibex 35 que se mantiene muy cerca de los 11.000 puntos pero de momento no consigue reconquistar estos niveles la noticia del día sin ninguna duda es esa decisión de la opep de extender los recortes de la producción en nueve meses más tal y como esperaba el mercado y que estamos viendo a estas horas pues caídas del 1 y medio por ciento en el petróleo dicen los analistas que esto es un claro ejemplo de comprar con el rumor y vender con la noticia porque desde los mínimos de mayo el petróleo ha registrado un rally del 17 por ciento ante las expectativas de que se tomara esta decisión y ahora una vez que se confirma la decisión lo que estamos viendo es una recogida de beneficios más cosas que dicen los expertos respecto a lo que ha acordado la opep pues se muestran cautelosos e incluso hay quien señala que hasta que no se siente la opep con los productores de crudo de esquisto de eeuu y no lleguen a un acuerdo sobre un plan conjunto no se va a conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del petróleo más cosas interesantes las actas de ayer de la reserva federal que propiciaron esos máximos que hemos visto en eeuu y también las subidas más destacadas de los bancos esta mañana en las bolsas europeas y concretamente en el ibex la fed ha dejado la puerta aún más abierta a una subida de tipos en la reunión del próximo mes también mario draghi habló ayer en madrid y defendió las medidas de estímulo del banco central europeo el mes que viene la primera parte del mes que viene con las reuniones del banco central europeo en la primera semana y de la fed en la segunda semana promete ser realmente interesante vamos a ver qué es lo que deciden y qué es lo que tiene que decir sobre todo el presidente del banco central europeo si se reafirma en las políticas de estímulo del organismo los futuros de eeuu están subiendo a estas horas alrededor de un 0 3% ya lo saben donald trump acaba su gira su primera gira internacional hoy con la reunión con los líderes de la otan y de la unión europea en bruselas vamos a ver qué sale de este encuentro